Sabri es mucho más que mi vecina favorita Ahora también es mi gestora favorita Cuando le conté que podía terminar lo de la reparación histórica por internet Se vino volando a la compu para ayudarme Porque yo con esto de la computadora del todo no me arreglo Se me complica un poco Hay cosas que es... que no sé Listo Dora, hace clic acá Ahí va ¿Ya está? Ya está Es una genia Ayudalos a completar el acuerdo de la reparación histórica Entra en ses.gov.ar y seguí las instrucciones o acompañalos a nuestras oficinas Reparación histórica para más de 2 millones de jubilados en todo el país